Llegamos casi al final de este programa, una jornada fría, nublada por la mañana. Promete que el solcito va a ir apareciendo de a poco. Ayer estuvimos en la localidad de Huerta Grande, en el IPET 200. Había una feria de ciencia y tecnología. Esa nota se la prometo para el día de mañana. Pero sí lo aprovechamos al intendente Matías Montoto para hacerle algunas preguntitas. Un balance de las elecciones internas del peronismo. Y esto respondía. Bueno, así es. La verdad que nosotros estamos muy felices de esta elección interna que se disputó este 27 de marzo. Donde ya con solo participar era totalmente ganancia para nosotros. Un espacio joven que viene trabajando hace algunos meses. Donde nunca se nos había dado la oportunidad de poder participar, de poder ser escuchados. Y realmente cuando el gobernador decidió que en Punilla iba a haber internas, sinceramente nos sentimos felices. Hemos armado en 23 circuitos del departamento. Donde el resultado, bueno, realmente fue inesperado. Nosotros pensamos que el porcentaje iba a ser menor. Esto por todo el trabajo que vienen realizando el otro espacio hace 30 años. Donde había más de 10 intendentes con fondos municipales jugando en esta interna partidaria. Donde había dos legisladores fuertes también en el departamento. Y donde estaba, por supuesto, el referente del kirchnerismo a nivel departamental, Carlos Caserio. Ex senador nacional, ex candidato a senador nacional. Sinceramente, sacar ese porcentaje que sacamos en la interna realmente nos llena de orgullo. A cada militante, a cada dirigente que ha trabajado en esta interna. Sacar el 47% en el departamento, ganar 11 circuitos. Realmente es festejo y es ánimo para seguir trabajando y construyendo para adelante un peronismo distinto. Nosotros cuando hablamos siempre de renovación, nunca hablamos de una renovación de juventud. Que vengan los jóvenes, que se vayan, la gente que ya tenía experiencia. No, era la forma de hacer política. Al ser tratado al compañero, basta de amenazas, basta de esas políticas viejas que ya la gente no las quiere más. Matías, estando polarizado de esta manera, ¿cómo ves el trabajo de acá futuro? El hecho de sentarse en una mesa, el debate, la discusión, cuando se vengan los momentos de elecciones. Y mirá, realmente nosotros esperamos sentarnos en una mesa para trabajar todos juntos, pero que seamos escuchados. Nosotros no somos empleados de nadie, nosotros estamos acá trabajando para progresar en el departamento. El otro sector sabemos que está acostumbrado a este maltrato hacia los demás, porque te doy un trabajo, sos mi esclavo. Realmente nosotros no le debemos nada a ese espacio. Sí le debemos al gobernador por habernos apoyado, por habernos convocado y por el gran trabajo que viene realizando dentro de la provincia. Así que nosotros hoy se van a tener que sentar, porque hoy tenemos el 47% del partido justicialista en este espacio. Ellos tienen el 53%, del 100% que tenían el 53%, bueno, creo que los veía en muchos lados festejar. Y realmente no es ningún festejo lo que sucedió este domingo. Creo que lo primero que tendrían que haber hecho es llamar por teléfono, a ver cuándo dialogamos, a ver cómo consensuamos y tratar de trabajar todos juntos. La legisladora Mariana Casario habló sobre una política sucia, sobre algunos episodios que ocurrieron, sobre todo en la ciudad de Vitecarlos Paz. ¿Tiene alguna opinión? Lo he escuchado, he escuchado esos comentarios, realmente vergüenza me da de esas declaraciones. Cuando hablamos de política sucia, son los peores, cómo manipulan la política son ellos, dando puestos de laburo, Banco Nación, lugares donde no hay banco, trenes argentinos, aquí en Huerta Grande ha llenado de puestos de gente de trenes argentinos. Y esta es la realidad, esto es lo que la gente lo ve. A mí no me vengas a decir que por un bolsón o por un plan que hoy gestionamos nosotros como dirigentes a nivel nacional, como un Vidadigna, como una luz social, esos planes los puede gestionar cualquier persona, cualquier intendente los puede gestionar a esos planes. Así que no me vengas a mí de política sucia. Creo que esos comentarios los ha dicho en un momento donde se veía que un ciclo se está terminado. Ellos que viven en Carlos Paz y perder Carlos Paz creo que se tienen que preocupar porque las cosas las están haciendo muy mal. Un montón más allá de los puestos laborales que la política siempre brinda, es como una herramienta de sostenibilidad en el tiempo. Si hablamos de la gestión de lo que Punilla realmente necesita en infraestructura y en un montón de presupuestos que por ahí requiere para estar acorde al crecimiento. En muchas localidades, estamos en un colegio ahora, se habla de que los colegios ya no dan abasto con la gente que ha venido a vivir. Si hablamos de los servicios pasa lo mismo. Bueno, en ese aspecto, ¿quién es el que debería marcar el ritmo o plantear sobre la mesa las necesidades reales y el presupuesto real que requiere Punilla para los próximos años? Mira, Jorge, hoy te doy claramente un ejemplo. Por ejemplo, todo el dinero que baja de parte de Nación, que solamente baja por algunos señalados o algunos municipios a dedo, son invertidos en maquinarias, en alguna obra de infraestructura, pero no en obras que necesita hoy el departamento, como perforaciones de agua. Un ejemplo, ¿no? No puede ser que en estos años que estamos transcurriendo nos estemos quedando sin agua en el departamento, ¿no? Y hoy vemos a la provincia que hace estas inversiones, que cuida el saneamiento de nuestras cuencas, que hace perforaciones para que a la gente no le falte agua, que haga obras en conectividad. Eso se trata de progreso, ¿no? Que me vengan a comprar un camión, una palita y estamos todos festejando. O vengan a prometer casas que realmente nunca las vimos y no van a estar y no van a llegar esas casas tampoco, ¿no? Pero bueno, esa es la política de enfrente, esa es la que nosotros no compartimos y por eso estamos de este lado. Así escuchaban ustedes al actual intendente haciendo un balance para ellos, fue muy buena la elección y dice qué pase de aquí en el futuro, ¿no? Con el peronismo. De esta manera estamos finalizando el programa. Mañana con ustedes va a estar Jorge Zapata conduciendo este noticiero. Esperemos que todos estén bien y como siempre nos veremos en los dos horarios, 13.30 y la reiteración a las 22 horas. Gracias. Gracias.